bienvenido nakamas a un nuevo vídeo teoría de one piece espero se le estén pasando fenomenal yo sé que no se aguantan por el siguiente capítulo ya sólo faltan un par de días así que hablemos un poco mientras se viene el descontrol este día quiero compartir mi opinión sobre el impacto enorme que chan tuvo y tendrá en el destino de luffy así que vamos a darle para comenzar tenemos que analizar un poco lo que sabemos de este personaje el cual tiene un gran misterio alrededor de él la primera vez que lo vimos tenía 27 años estaba junto a su tripulación en la tierra natal de luffy es aquí donde el encuentro de estos dos se llevó a cabo se nos dice que los piratas del pelirrojo estuvieron en esta isla por un año en todo este año luffy pudo conversar con los nakamas de chanx e incluso con él mismo sobre todas las aventuras que ellos tenían siendo unos piratas pero una pregunta viene a mi mente qué estaban haciendo en esta isla o mejor dicho porque se estuvieron tanto tiempo será que estaban buscando a alguien como pudimos ver en el primer capítulo de esta historia chanx ya era poseedor de la gomu gomu no mi en el capítulo 1017 se nos mostró por declaraciones de who's who quien era un antiguo agente del cp9 los cuales eran los encargados de cuidar la kuma no mi pero fue robada por chanx y su tripulación como ya bien sabemos chanx fue aprendiz de los piratas de roger lastimosamente él no pudo acompañar a roger a la última isla donde conocieron todos sobre el siglo vacío ahora bien no es tan descabellado pensar que alguien pudo contarle a él sobre los secretos que el gobierno mundial esconde a lo mejor el mismo roger se lo dijo sabiendo que le quedaba pocos años de vida recordemos que roger estaba sabedor que ellos habían llegado muy antes para presenciar el amanecer del mundo a lo mejor roger encomendó a chanx buscar a la persona indicada será pura coincidencia que chanx decidió atacar el barco donde se transportaba a esta kuma no mi todo esto es pura coincidencia pues no lo creo a mi parecer chanx sabe muy bien la historia de joy boy y del siglo vacío ya sea que fue contada por uno de sus nakamas o lo averiguó por sí mismo a mi parecer luffy si comió la fruta gomu gomu por accidente pero shanx no estaba buscando a luffy él estaba buscando al hijo de su antiguo capitán ya que roger no pudo conseguirlo pensó que su descendiente lo lograría pero que tiene en común luffy y ace los dos llevan la de en su nombre es muy posible que una de las condiciones que joy boy tiene que cumplir es que sea un descendiente de los de me puedes preguntar entonces si ace se hubiera comido la gomu gomu él hubiera sido joy boy la respuesta es no como les dije anteriormente creo que hay ciertas condiciones que se tenían que cumplir para que esto pasara ser descendiente de los de es una también podemos tomar la gomu gomu ya que como les planteé en mi anterior vídeo creo que las akuma no mi son portadoras de las voluntades de sus antiguos usuarios de aquellos que tienen una gran voluntad el sombrero de paja también pienso que está relacionado con esto ya que sería como un símbolo que el portador de ese sombrero es candidato a ser joy boy cuando in sama hizo su primera aparición vimos cómo tenía el cartel de luffy y en una cámara secreta había otro sombrero de paja gigante lo cual podemos deducir que estaba haciendo la comparación de los sombreros y la condición más importante tiene que tener la misma voluntad así es nakama esto es lo que chance pudo ver en luffy sus deseos de ser libre y viajar por todo el mundo como sabemos joy boy es un libertador una persona libre así como la leyenda del dios del sol nika los cuales yo creo que son dos títulos para la misma persona el sueño de luffy no es solo convertirse en el rey pirata luffy quiere tener el banquete más grande del mundo con toda clase de razas todos siendo libres y celebrando sin fin dos de estas condiciones fueron cumplidas gracias a chance quien inspiró a luffy para ser un pirata contándole todas sus aventuras viajando por el mundo y la importancia de sus nakamas luego que luffy recitó las mismas palabras de goldie roger así como lo dijo chance él decidió apostar por luffy a pesar de que este no era su plan pero la personalidad de luffy hizo que todo esto cambiara no apostó dinero ni nada por el estilo apostó su propio brazo a la nueva generación dejándole así su sombrero de paja dicho todo esto porque chance hizo esto será que está siguiendo las instrucciones de su antiguo capitán o está siguiendo sus propias ambiciones hay muchas teorías de que chance es un enemigo y ha estado manipulando a luffy para cumplir sus propios objetivos lo cual me parecería una gran trama si oda decide llevar todo esto por ese camino pero en realidad chance no ha estado con luffy todo el tiempo él simplemente fue la inspiración y luego luffy ha tomado sus propias decisiones y gracias a su gran suerte y determinación ha llegado hasta donde está pero algo que no podemos negar es que gracias a que chance llegó a esa isla con la fruta legendaria y llevando el sombrero de paja ahora podemos ser testigos del despertar de luffy o mejor dicho como se le conocía en la antigüedad joy boy bueno nakama eso ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo espero que te guste déjame en los comentarios qué piensas sobre chance si él sabe la historia del siglo vacío o todo esto se ha dado por pura casualidad y también si al final será un aliado o enemigo estén pendientes nakamas que mañana estarán listos los spoilers del capítulo 1044 lo cual está creando mucho hype porque se dice que será un capítulo legendario déjame tu poderoso like y no olvides suscribirte al canal para más contenido activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en la próxima